Los Tigres de Quintana Roo contaron con buena serpentina de Javier Lozano y bateo oportuno para superar 6-1 a los Leones de Yucatán y tomar ventaja 2-1 en la serie de campeonato este miércoles en el estadio Beto Ávila. Los de Bengala no quisieron esperar nada y desde la misma primera entrada se volcaron hacia enfrente para adelantarse 2-0. La primera anotación cayó con cuadrangular solitario de Vayan Hernández y la otra al venir doblete de Manny Rodríguez, que mandó al plato a Siller Redenford. Yucatán se puso en el juego casi de inmediato, apoyado del poder del receptor Sebastián Valle, quien le prendió un lanzamiento al abridor local para depositarlo detrás de la barda del jardín izquierdo.